Para convertirlo en fracción mixta tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Viendo este primer número, como vemos que es mayor, siempre que sea mayor o igual podemos empezar con esto. Así que 4 por cuánto me acerco a 9 sin pasarme, por 3 se pasa, así que por 2 que sale 8 y se le pone debajo para restar. La resta es 1 y como ya se restó baja el otro. 4 por cuánto para 18, por 5 se pasa, así que por 4 queda 16. Restamos y queda 2 y como ya restamos y no hay número que baje y termina. Así que lo que queda acá como cociente viene como parte entera. El que está debajo sigue debajo y el que quedó por acá en el residuo viene aquí arriba. Ya está. Y como el 2 y el 4 se pueden simplificar, simplificamos ya que ambos tienen mitad. Mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 4 es 2. Y esta es una respuesta más simplificada. Y esta es una respuesta más simplificada. Y esta es una respuesta más simplificada. Y esta es una respuesta más simplificada.